el pedacito de inglaterra que se convirtió en pueblo mágico a menos de dos horas de ciudad de méxico a sólo 15 minutos de pachuca hidalgo encontrarás el pueblo mágico que visitó el rey carlos tercero antes de empezar te invitamos a dar like a este vídeo y suscribirte al canal para más también recuerda activar la campanita para nunca perderte ninguno de nuestros vídeos el entonces príncipe carlos de gales llegó a méxico en 2014 con su esposa camila duquesa de corwall para disfrutar de los encantos del pueblo mágico de hidalgo un 2 de noviembre de este año visitaron méxico por el año de reino unido en méxico que fue en 2015 por primera vez un príncipe de reino unido visitó real del monte uno de los pueblos donde llegaron los mineros corny al país para explorar las minas de plata así como lo lees el ahora rey carlos tercero visitó el pueblo mágico de real del monte ubicado a 15 minutos de la capital de hidalgo para descubrir más de la historia minera así como el nacimiento de la pasión por el fútbol en méxico cuando los mineros ingleses lo introdujeron al país de acuerdo con los historiadores fue en este pueblo donde se disputó el primer partido de fútbol de méxico y desde entonces es uno de los más queridos en el país durante el recorrido de la hora rey carlos tercero visitó el panteón inglés que se construyó en 1851 lugar donde dejaron una ofrenda floral en el memorial del soldado méxico británico que participó en la primera guerra mundial y develaron una placa conmemorativa después recorrieron el famoso centro histórico de real del monte junto al entonces canciller josé antonio mahe el ex gobernador francisco olvera ruiz y su esposa maría guadalupe romero delgado en real del monte puedes conocer también la cancha de fútbol que donó el monarca a través de la fundación amistad británico mexicana además el rey carlos tercero visitó el museo del paste donde incluso descubrió cómo se hacía este platillo el cual tiene una historia minera de la mano de los ingleses que poco a poco formó un vínculo con la cultura británica y mexicana si vas a real del monte descubrirás con tus propios ojos la fusión o mía y cultura de este pueblo que tiene un gran vínculo con los ingleses pues las casas de máquinas la iglesia metodista el cementerio inglés las casas y los pastes son herencia de esta relación gracias por llegar hasta el final no olvides dar like comentar si has visitado este pueblo mágico y compartir este vídeo con tus amigos para más también te dejamos estos vídeos que puedes ver a continuación para más i